Tordi, graba hija, graba. Es de ir, güey, ahorita me lo da. Graba la solución. ¿Me me permiso nada más de grabar sus rostros, no? Porque fue a mí, a mí fue la que me pegaba. ¿Qué es lo soldado? Me está secuestrando, tú me tuve la claridad. Me está secuestrando. Yo te mando el secuestro, mando el bol. Me está secuestrando. ¡Mamá, mamá! ¿Qué es que está atrás? ¿Qué es lo que vas a tener? ¡Espéjame, me está secuestrando! Nadie te está levantando, te lo ponen aquí. Sí, me está secuestrando. ¡Haz caso, haz caso! ¡Haz caso! ¡Haz caso! ¡Haz caso! ¡Haz, chupa! ¿Ten? ¿Ten chupa? Porque el de rojo ya está hablando. El de rojo ya está hablando, güey. Esto es como el de rojo me pegó. ¿Lo atendemos a usted? ¡Haz, chupa! ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡Haz, chupa! No tengo por qué encontrar la cara porque no hay un delincuente. Dale, puede golpearme. ¿La cámara no viste? ¿La cámara? No, güey. ¿Tienes la cámara? ¿Tienes la cámara? No, la otra, la de acá. La otra no, aquí se quedó en la mesa. No, no, nadie está mojando de ustedes, ¿eh? Yo me quiero. No, no, no... No, no, no. No, 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 no... No, 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 no. El chica gordo se hizo la víctima. 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 El chica gordo se hizo la víctima.